Comunidad Reivindicativa Caribe quiere informar que en el municipio de Las Guaranas, lo que es la carretera Pimentel-Guarana en Neagénimo, está paralizada. Llevan 40 años construyéndola y no la terminan, ni parece que la van a terminar. Esta fue la denuncia hecha por José Suero, en el municipio de Las Guaranas, al hacer referencia a la paralización de los trabajos en la carretera que comunica otras localidades de referido al municipio. La comunidad de Las Guaranas ya fijamos fecha para un paro, que ya lo informaremos los próximos días, cuál es la fecha del paro, en reclamo de que esa carretera Pimentel-Guarana en Neagénimo sea terminada. También está el problema del agua, a Las Guaranas le han construido tres agueductos, uno en los 70, uno en los 90 y uno ahora en el 2012, y Las Guaranas no ha tenido agua nunca. Esa es la situación desastrosa, y la comunidad va a responder en los próximos días con un paro volgario. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paul. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!